Ante la emergencia sanitaria generada por el nuevo coronavirus, la ciudad de Medellín asumió un importante reto, llevar a cabo un plan de acción que contemplara diferentes intervenciones y acciones con el fin de preservar la vida, la salud y el bienestar de los ciudadanos. Medellín Me Cuida es la estrategia macro que recoge todas las acciones desarrolladas por la Administración Municipal y que le ha permitido afrontar la emergencia sanitaria con resultados que se han visto reflejados en vidas humanas. La experiencia se ha implementado desde enero de 2020 hasta la fecha de presentación de esta postulación, teniendo en cuenta que esta emergencia aún se encuentra vigente. La ciudad cuenta con corte al 20 de agosto del 2020 con una proporción de letalidad del 1.82% y una proporción de mortalidad de 27.12 fallecidos por 100.000 habitantes. Estas cifras están muy por debajo de las cifras de mortalidad de otras grandes ciudades del país. Las acciones implementadas en el marco de la Estrategia de Medellín Me Cuida son las siguientes. La ejecución de la fase de preparación desde el 27 de enero con la instauración de la Mesa Técnica de Coronavirus, liderada por la Secretaría de Salud Municipal y en la cual participaron aseguradoras, IPS, academia y el sector empresarial. La puesta en funcionamiento del Centro de Operaciones de la Emergencia en articulación con el Gobierno Departamental y con la asesoría técnica del Instituto Nacional de Salud. La puesta en marcha del Plan 1000, aumentando de esta manera la capacidad instalada en la red hospitalaria de la ciudad. La gestión para adquirir en comodato la administración de la clínica de la 80, con las adecuaciones en infraestructura y dotación. El desarrollo de la plataforma tecnológica Medellín Me Cuida, con los módulos de familias y empresas, permitiéndole identificar y caracterizar más de 2 millones de habitantes de la ciudad de Medellín y cerca de 150 mil empresas, convirtiéndose en una gran herramienta de gestión de la información para las acciones epidemiológicas de inspección, vigilancia y control de protocolos de bioseguridad e identificación de necesidades para priorizar las ayudas para la población más vulnerable. También es necesario mencionar las caravanas de la salud en el territorio, llegando con toda la oferta institucional a las comunas más afectadas. La conformación desde el mes de mayo del Comité Bioética de Medellín para asesorar, acompañar y apoyar en la toma de decisiones que comprometen la salud mental del personal de salud, la vida de los ciudadanos y los dilemas de carácter bioético que podrían presentarse durante todo el marco de la contingencia. Medellín Me Cuida continuará siendo la estrategia para llegar a todas las familias de Medellín, con acciones integrales que permitan llegar a las dimensiones física, mental, familiar y social. A través de ella seguiremos articulando todo el talento humano para responder a las necesidades específicas de cada uno de sus habitantes en todos los barrios.